Ay corazón, por favor ya no la busques más Que su amor no te quiere entregar Corazón ya no me hagas llorar Ay corazón, por favor no la debes seguir Que sin ella no puedo vivir Y sin verla me voy a morir Corazón, corazón, ya no la busques más Si la quieres la quiero Si la esperas la espero, si te mueres me muero Corazón, corazón No la debes querer Si la quieres la quiero Si la esperas la espero, si te mueres me muero Corazón, corazón Y nos vamos hasta Yurecuaro, Michoacán Mi puntencho Pero con la grande del perre Corazón, corazón, ya no la busques más Si la quieres la quiero Si la esperas la espero, si te mueres me muero Corazón, corazón No la debes querer Si la quieres la quiero Si la esperas la espero, si te mueres me muero ¡Gracias!